Nociones previas 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 Noieves a la impiedad, que no oficios de piedad, sea ametema. Si alguno dijera que las misas en que sólo el sacudón de comulga sacramentamente son ilícitas y deben ser abonidas, sea ametema. Si alguno dijera que el rito de la iglesia romana, por el que parte del cano y las palabras de la consecución se pronuncian en voz baja, debe ser condenado, o que sólo debe celebrarse la misa en lengua vulgar, o que no debe mezclarse algo con el vino alcalde que ha de ofrecerse por razón de ser contra la institución de Cristo, sea ametema. Si lo dicen, que no debe de ser así. Si dicen, yo prefiero que sea toda la perna coja, escapa la condenación, pero si insisten dogmáticamente que la misa sólo debe de celebrarse así en la lengua la lengua vulgar y de voz alta. Ahí está. Y eso pusimos en el primer boletín, va a salir al segundo, un poquito, pero son boletines para ustedes para que tengan estas referencias, ¿no? Porque hay mucha confusión, y van a decir, no, esa es tu opinión, tus padres están equivocados, ¿verdad? Bueno, pero con SIDRE 30. ¿Quién sigue a la iglesia? ¿Quiénes son receptas de opinión? Todas son ambas temas. Hay ambas también, ¿no? La gente dice que ustedes son sectores. Ustedes pueden ir al final y buscarlo por tema también, ¿no? Quiero leer todo sobre la misa, ¿no? A ver si pueden... Ahí salen todas las citas y referencias a los pronunciamientos dogmáticos. Igual con su nivel dogmático, no todo lo que tiene es de pide, pero va a decir, eso es la opinión cierta, y no se puede enseñar, seguramente lo contrario, a veces lo Y todavía en la iglesia, ahorita, aceptar eso, obviamente. ¿Qué? Pues las enseñanzas de la iglesia son para siempre, no se cambian. ¿No? Las enseñanzas, nuestra fe funciona así, no es el poder, ¿verdad? O la autoridad está siempre sujeta a la verdad, ¿no? Ni en su servicio. Entonces, aunque yo tengo autoridad, ser el cuasi-vicario de la carianía, entonces, pues, mucha autoridad. ¿Todo por lo que aburrió eso? Entonces, no se puede aburrir dogmas de la fe, esa es la cosa, ¿no? Sí, pero... La verdad es permanente. No lo están usando muchas veces. Si unos no lo creen, pues ya no son católicos, pero esa es la realidad de la crisis, en que uno puede separarse de la iglesia, porque para ser miembro de la iglesia, ¿qué son las condiciones? Que ya les enseñé hace mucho tiempo, en unas clases, ¿no? Pero en todos lados se presentan a la iglesia. A bien, ¿quieres algo de decir? No, nada. Entonces, las condiciones, ser bautizado, sumiso al romano pontífice, procesar la fe y comunión con los demás miembros, ¿no? Que ponemos el lado aquí, ¿no? Y procesar la fe católica, ¿no? La fe íntegra. Puede ser miembro de la iglesia, ¿no? Si uno no está bautizado, es pagano. Si uno no se somete al romano pontífice, o no tiene comunión con los demás, es sismático. Si uno niega la fe, es errege. Son esos tres, entonces, tres pecados que separan uno de la iglesia, ¿no? No recibir los sacramentos, de no someterse a la autoridad, y no profesar la fe. ¿Y la diferencia de errege y anatema? ¿De errege y qué? Anatema. Anatema, es decir, que esté fuera, está fuera de la iglesia, puede ser, generalmente es por negar la fe, recibe su anatema, está anatomizado. Pero sí, puede ser, hay apostasía, es negar toda la fe. No solo un artículo, sino rechazado, no realmente a Cristo y a la religión católica. Entonces, pero, hagan de cuenta, si uno tiene ese miembro de la iglesia, quiere... Gracias. 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 Gracias.